El día 2 de este evento principal llega a uno de sus momentos cumbre, la burbuja de premios. 71 jugadores pasarán por caja y el reloj de tiempo será testigo de ello. Todos los jugadores tienen puesta en la vista en esos 60.000 euros del primer premio. Unos pocos eliminados marcarán la barrera entre salir con dinero en el bolsillo o sin él. En breve viviremos la burbuja de este evento principal de la gran final del Circuito Nacional de Póquer 888 Madrid 2018. ¡No te la pierdas!